Dos policías auxiliaron en el nacimiento de un bebé en Saltillo, Coahuila. La mamá de 27 años iba en un auto, no llegó al hospital, fue auxiliada por estos agentes y pues ya, ya había nacido cuando llegó la familia, pues a preguntar si todo iba bien y a conocer al bebé. Gracias por ver el video.